Pues como ya es costumbre, el ministro Saldívar le dio con todo a la ministra Piña por tomar partido, ser facciosa y también, de paso, le dio con todo a la oposición. Corre video. ¿Usted la revisó? Sí, yo creo que la propuesta de la ministra Piña está mal en tiempo, en forma y en fondo. Primero, me parece que es completamente extemporáneo. Desde febrero se presentó la iniciativa, creo que se debió de haber hecho una propuesta alterna mucho antes, cuando a más tardar, que ya iba tarde, cuando comparecieron al primer foro los ministros y ministras, que en lugar de presentar una propuesta hubo 11 discursos, cada uno hablando de cosas diferentes. Después se comprometió ella a presentar su propuesta en agosto. Yo aquí en esta mesa dije hace tres semanas que se había comprometido a presentar la propuesta en agosto de comunicación social, escribieron a Manuel para decirle, no, no fue propuesta, son unos insumos. Bueno, los insumos tampoco se prestaron y después resultó que sí era propuesta, pero la presenta en septiembre, mediados de septiembre, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados y justo el día que se aprueba en las comisiones unidas del Senado de la República. Entonces está completamente fuera de lugar una propuesta cuando ya se está votando. Ahora, en cuanto a la forma, me parece muy desafortunado que la presidenta de un poder llame al diálogo diciendo que la reforma sobre la cual quiere dialogar implica la demolición del poder judicial. Y segundo, que se asuma como la resistencia, una palabra que tiene la oposición. Todos los senadores y senadoras del PAN han salido con, y los diputados y diputadas, con camisetas, somos la resistencia, Claudio X. González, somos la resistencia. La corte, la presidenta de la corte, es la resistencia más vinculada y falta de independencia y de imparcialidad y de neutralidad que eso. De veras, no sé quién la asesora o no sé con qué elementos toma su decisiones. Pésima la forma, mal tiempo, mala forma. Y el fondo, señalo algunas cosas. Primero, hacen una crítica a la iniciativa, no al dictamen. Hacen críticas sobre cosas que ya cambiaron en el dictamen. Entonces, ni ese cuidado tuvieron. Que es lo que nos decía. Sí. Segundo, hay una prácticamente ausencia absoluta de autocrítica. Parecería que todo está bien, todo está mal, menos el Poder Judicial Federal. Las propuestas que plantea sobre el Poder Judicial Federal son ridículas. Las puede hacer ella misma de manera administrativa. No sé por qué no las ha hecho. No hay un análisis profundo. Ah, y toda la carga se la pasan a la justicia local. Y los poderes judiciales locales requieren el mismo respeto que el Poder Judicial Federal. No sé por qué el Poder Judicial Federal pide respeto para ellos y en su documento prácticamente les pasa por encima a todos los poderes judiciales locales. Tercero, su análisis. Su análisis no tiene nada nuevo. Nosotros en los foros, en los diálogos por la transformación, hicimos un análisis y un diagnóstico mucho más profundo que este, mucho más amplio que este. Y hicimos propuestas mucho más intensas. Esta ni siquiera es una reforma integral de la justicia. Son puros lugares comunes. No es un buen documento. Es un documento muy deficiente, muy deficiente. Ni es una propuesta alterna a la iniciativa del presidente porque critican un documento que ya no existe. Ni es una reforma profunda al Poder Judicial Federal porque parece que ellos son impolutos. Por lo menos reconocen que tienen el problema del nepotismo, pero pues reconocen que lo tienen, pero ahí está. Y la reforma integral se mete en temas como de seguridad, con puras frases huecas. ¿Qué tiene que estar haciendo la Corte proponiendo estrategias de seguridad? Que además ni conoce. Los líneos no son patéticas. Lo de las fiscalías, puros lugares comunes, realmente es muy desafortunado que un documento que se viene con el membrete de la Corte y del Poder Judicial tenga tan poca calidad académica, tan poca seriedad. Es un documento que ni para tesis del tesina de una materia de licenciatura pasa el test. ¿De plano? Y luego en otro documento de su encuesta, pues dice el 50% del Poder Judicial Federal, de los que piensan que no necesaria ninguna reforma al Poder Judicial Federal, ese es el fondo del problema. Que no se entienden que no entienden. El Poder Judicial no se ha dado cuenta después de seis años. 2018 fue el llamado de las zonas. No se dan cuenta que la sociedad mexicana, que el pueblo de México ya está harto y requieren una reforma a la justicia. Entonces, si no empezamos por la autocrítica, las instituciones no pueden avanzar. Y el Poder Judicial Federal, quien hoy los dirigen, tiene nula autocrítica. Entonces, desde mi punto de vista, la ministra, presidenta de la Corte, su propuesta estuvo mal en tiempo, totalmente estemporánea, en forma muy poco cuidadosa, demoler el Poder Judicial. No se va a demoler el Poder Judicial, se va a cambiar la forma de elección. Decirse, asumirse como la resistencia, no solo para esta generación, para todas las generaciones, especie de Juana de Arco muy patética. Y el fondo no resiste el menor análisis. Entonces, lástima Margarita, llegó mal tu propuesta en tiempo, en forma y en fondo. Entonces, no creo que haga ninguna diferencia y no creo que tampoco se vaya a tomar como un punto de referencia para las reformas que siguen, porque es un documento muy superficial. Bastaría ver los documentos de los 100 puntos, que además hace también otra cosa de la ministra Piña. Ya hay una propuesta ahí en los 100 puntos de la hoy presidente electa. No los toma en cuenta. Todo lo que ella dijo, ya lo dijimos y con mayor profundidad. Pero hágase cuenta, ella vive en un mundo paralelo. Lo que no le conviene no existe. Y entonces, así no se puede dirigir un poder del Estado. Menos en un momento de esta crisis. ¿Algo más? Sí, simplemente hacer votos porque ojalá hoy se tengan los votos y se apruebe en el Senado de la República esta importante reforma judicial. Establecer claramente que se respetarán, lo dice la reforma, todos los derechos y prestaciones de los y las trabajadoras del Poder Judicial Federal. Que se trata de generar un nuevo paradigma y que esta reforma seguramente vendrá acompañada por otras reformas para que avancemos a un sistema en México de mayor seguridad y mayor justicia. Creo que es lo que la gente, lo que el pueblo está pidiendo. No debemos tener miedo a la democracia. No debemos tener miedo al cambio. Y creo que una vez que los mercados, los empresarios empiecen a entender un poco mejor los alcances de la reforma, más allá de la retórica muy estruendosa que tienen los críticos, la cuestión incluso de la aparente crisis financiera que están algunos alertando, no se va a llevar, no va a suceder y el país va, como ha sucedido otras cosas, a salir adelante con lo que el pueblo de México ha decidido. Y creo que no debe haber temor en el sector empresarial y en los mercados. Tendremos una mejor justicia y tendremos un mejor Estado de Derecho a beneficio de todas y de todos. Ministro, muchísimas gracias. Pues sí, pues sí coincido en todo lo que dijo el doctor Saldívar. No le tengan miedo a la democracia. Fíjate, yo me quedo pensando ahora con las redes sociales, pues la oposición, porque pues sí, son oposición. Ahora tienen ellos una cosa que nosotros no tuvimos cuando fuimos la eterna oposición. Tienen a los medios de comunicación. Cualquier cosita que pasa en Zacatecas o en Tijuana o en Morelia, ellos lo ponen en contra de la 4T, lo ponen y lo venden como la gran nota. Cosas que nosotros no pudimos hacer. Esa frase, no le tengan miedo a la democracia. Mira, ellos dicen, vamos a salvar a la república porque Morena no puede cambiar la constitución. No debe hacerlo. Como si la república fuera perfecta. Ninguna república es perfecta. Es perfectible. En cualquier parte del mundo. No es posible que la oposición no quiera. Bueno, no se trata de querer porque no le vamos a pedir permiso. Tenemos los votos. Pero no es posible que no acepte que es nuestro tiempo, como bien dijo Saldívar. Es nuestro tiempo. No lo vio la corte, no lo ven los panistas y no le ven los periodistas que ya se van a deterir, ya van a desaparecer, igual que el PRD y después sigue el pan. Nos siguen sin entender que ellos ya hicieron todo lo que ellos pudieron. Mal hecho, porque así lo dice la realidad del país. Lo hicieron. Crearon la CRE, crearon el INAI, crearon no sé cuántas cosas. No funcionó y van a desaparecer. Ya pasaron 20 años. Calderón, Fox lo hicieron. Una vacilada. Un gobierno alterno. Usaron sus mayorías con apoyo del PRI en los congresos y crearon un gobierno paralelo. Donde ahí la Corte Suprema nunca se pronunció. No se pronunció con luz y fuerza. No se pronunció con el Fogaproa. Entonces, tienen que entender la oposición que es nuestro tiempo. No estoy pidiendo que nos apoyen. Faltaba más. No. Es como si ellos nos hubieran pedido que apoyáramos la reforma energética o la educativa, la laboral, la fiscal, que aumentara el IVA del 15 al 16. Claro que íbamos a decir que no. Pero, pues en democracia, pues las mayorías se deben de imponer. Nuestro problema es que el PRI y el PAN se robaban las elecciones. Ese era el problema. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Tienen que entenderlo así. Y si no lo entienden, pues, como dijo, pues háganse un lado y no estorben. A los, a los, yo te doy una, una idea. Los mercados, dice, es que se van a ir y no van a ir. Así dijeron en el 18. Mira, no pasó nada. Estamos, creo que somos la economía número 11 o 12. Obrador la recibió en el 15, 16. Siguen llegando las inversiones. ¿Qué te hace pensar si los inversores hicieron caso omiso a todas las ideas fatalistas del PAN? ¿Qué te hace pensar que ahora sí le van a hacer caso al PAN? Que ya está diezmado. Dime qué piensas tú. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.